Hola, muy buenas. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Bunker Mondedeu. Estoy aquí de vuelta con vosotros para enseñaros el exterior del apartamento que acabo de sacar en alquiler. Justo ahí es la puerta de la entrada, la verdad. Os lo muestro. A ver, ahí está la plaza de Santa Bárbara, el metro de Anaís Martínez al fondo. La verdad, justo por ahí está, justo por ahí está en el mercado de Primal. Esto es la calle Hortadeza. Eso sería Chueca. La verdad, la ubicación es brutal. El edificio es precioso. El sol del local. Claro, yo quiero que alguien valore con una perspectiva más de empresas. Eso es. De nuevo, soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Bunker Mondedeu. Espero que os haya gustado. Y venir corriendo porque va a volar. Venga, hasta luego.